Muy buenas, Deadpixel al aparato. Bienvenidos a un top muy especial, porque sois más de 10.000 en el canal. Como prometí al principio de la semana, realizaría un top 10 de mis item favoritos, The Binding of Isaac Afterbirth. Y aquí está. Pero que no pare la fiesta. Si te gusta el vídeo y aún no te has suscrito al canal, tienes un botón maravilloso abajo para hacerlo. Y por supuesto, si el vídeo te gusta, deja un like. Antes de comenzar, aunque parezca una tontería, tengo que aclarar que todos estos puestos son personales, basados en mi opinión y en mi experiencia. Si no estás de acuerdo, te animo a que dejes tu puesto personal en los comentarios, siempre que mantengas un tono respetuoso. Además, tengo que decir que aunque haya algunos ítems que se hayan quedado fuera del top, ni mucho menos me parecen malos ítems. Simplemente, en el duro proceso de selección se han quedado fuera, pero igualmente me parecen muy buenos ítems y que podrían haber estado en cualquiera de los 3 o 4 últimos puestos. Por supuesto, los ítems incluidos son aquellos que son fuertes por sí solos, sin necesidad de un combo, puesto que de lo contrario todos los ítems serían partes de Guppy. Dicho esto, ya podemos empezar con el top. Número 10. Sucubus. En este puesto dudé mucho entre Incubus y Sucubus, pero dado que existe un ítem que da un efecto similar a Incubus y de manera un poco más eficiente más arriba en el top, lo dejaré así. Sucubus no solo es un familiar que hace muchísimo daño según rebota por la sala. Siempre que estemos en su aura, aumentará en un 50% nuestro daño, lo cual lo hace extremadamente versátil y útil en la mayoría de situaciones. Es un compañero que sí o sí querremos tener en nuestro equipo. Número 9. Infestation 2. Este ítem es, en mi opinión, uno de los más infravalorados del juego. Poca gente aprecia la gran utilidad que te proporciona y no piensan que las arañas realmente hacen más del doble de tu daño. No solo ayuda a limpiar salas con mucha más facilidad, sino que si tienes buenas maneras de limpiar las salas, estas arañas acabarán instantáneamente con cualquier boss que no posea armadura. Número 8. Proptosis. Que no proptosis, protosis, proptosis, protescajala. Es uno de los ítems con más aumento de daño, pero a costa de una pequeña reducción de rango. Lo que no todos saben es que incluso en el rango máximo, cuando la lágrima es ya muy pequeña, sigue existiendo un aumento de daño a la lágrima, aunque no es tan grande como cuando aparece. Un ítem que proporciona un aumento tan grande de daño y mantiene intacta nuestra velocidad de ataque se merecía, sin duda, estar en el top. Número 7. Judas Shadow. No hay mucho que decir de este ítem, no tiene ninguna estrategia detrás, su simple efecto le da un puesto en el top. Una vida extra y un duplicador permanente de daño tras la muerte, además de dos corazones negros, es, simplemente, magnífico. Número 6. Sacred Heart. La única pega de este ítem, si es que se le puede poner alguna, es que reduce la velocidad de ataque y de las lágrimas. Pero por Dios, multiplica por más del doble el daño, da vida y hace que tus lágrimas persigan a los enemigos. Si esto no es suficiente, llévate un pequeño bufo de rango y altura de regalo. Cruzamos el ecuador y ahora vienen los ítems que, sí o sí, sin pelea ni discusión para mí, han ganado muy fuertemente el ser parte de este top. Número 5. Brimstone. Vale, puede que muchos pongan este ítem mucho más alto, pero dejadme que me explique. La manera en la que a mí me gusta jugar no consiste en hacer mucho daño con un rayo cruzando la sala, me parece aburrido y repetitivo. Sin embargo, sí que me encanta tener un torrente de lágrimas reventando enemigos por todos lados, cuantas más, mejor. No obstante, no puedo quitar el mérito a Brimstone por haberme ganado infinidad de partidas y a no ser que tenga ya otro combo mejor, siempre voy a coger Brimstone. Si habéis escuchado mi argumentación para no tener Brimstone en un puesto más alto, entenderéis perfectamente por qué 2020 está en esta posición. No solo duplica la cantidad de lágrimas que sueltas, sino que además no tiene ningún tipo de desviación y la velocidad de ataque permanece intacta. Viene perfecto si como a mí te encanta llenar una sala con tus lágrimas y la de tus enemigos. Número 3. Godhead Tiene un efecto muy similar a Sacred Heart y aunque proporciona menos daño, el efecto del aura que tiene cada lágrima alrededor suple con creces esa falta. Es increíble como una sola lágrima con Godhead es capaz incluso de derribar a algunos bosses. Simplemente un ítem maravilloso. Número 2. Tech X Los que me sigáis sabréis ya que Tech X ha sido mi mayor sorpresa en Afterbirth. Al principio lo rechazaba, pero cada vez me fue gustando más y más. Si no os importa pulsar las teclas o los botones de vuestro mando como si no hubiera un mañana, Tech X os encantará. No solo os va a proporcionar una velocidad de ataque brutal, sino que podréis golpear varias veces a cada enemigo con una lágrima. Ni siquiera necesitaréis daño, puesto que podríais vencer a Hash igualmente solo con este ítem. Tras esta lista estoy seguro que muchos estaréis ansiosos por saber cuál es mi ítem favorito. El que considero más poderoso y que solo puede ganar cualquier partida. Por supuesto no me puedo referir a otro que a BATTERBING. Sinceramente yo es que no sé cómo Edmund no ha pensado en retirar este ítem del juego ya. Lo hace completamente aburrido, empuja a tus enemigos y no sabes las misteriosas consecuencias que podría tener este acto. Destrozaría incluso la voluntad de Hash. Si veis este ítem alguna vez en un ram, por favor cogedlo, porque es que podría ganar la partida fácilmente. No sé a qué genio se le ocurrió el efecto de este ítem, pero es que seguro que fue el mismo que diseñó el culo de Ultragrid. Por favor mirad que regondito y que suave y que parece que haya sido forjado por puto dioses. Bromas aparte, el D6 es el objeto más absolutamente roto del juego. Desde que lo tengo desbloqueado puedo asegurar que más de un 95% de mis partidas con Isaac acaban en victoria. La versatilidad que da este ítem es asombrosa, el poder de elección de cualquier otro ítem para conseguir una combinación perfecta de manera mucho más fácil. Sin duda, un ítem que vale la pena desbloquear rápidamente puesto que os será útil en absolutamente cualquier partida. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el top y os recuerdo que si no estáis de acuerdo con alguna posición tenéis los comentarios para dejar vuestros ítems favoritos. Tenéis mi Twitter y otra información útil en la descripción y os sigo animando a dejar vuestro like ahora que el vídeo ha terminado. Nos vemos en el siguiente vídeo. De Pixel, cierro. ¡Gracias!